Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Cada cuánto tiempo tengo que bañar a mi perro? ¿Limpieza en cachorros y adultos? Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí, comencemos! Como consecuencia del cariño y la conexión que existe entre un dueño y la mascota, esta última puede llegar a dormir en la misma cama con su dueño, siendo un problema cuando el perro tiene un olor muy fuerte o directamente malo. Estos olores pueden ser una señal de que necesitan un baño, así que para evitar que se llegue a este punto, lo mejor es que continúes viendo el video y sabrás cada cuánto tiempo puedes bañar a tu perro. Analizando sobre todo la limpieza en cachorros o perros adultos. Pero, ¿cuáles son los factores que debes tomar en cuenta para el baño del perro? Los aspectos son El pelaje. Todos los perros no tienen la misma forma de pelo, unos pueden ser largos y otros cortos. Estilo de vida. Si un perro que pasa todo su día en casa sin ensuciarse, no va a necesitar tantos baños al mes. Pero cuando es uno que sale constantemente a pasear en la calle, estará expuesto a todo tipo de sucios. La edad. Por último, tenemos la edad como un factor importante, siendo los perros de edades intermedias, las que puedan bañarse con más frecuencia. Ahora bien, el olor no siempre es una señal clara de que un perro necesita un baño. Por el contrario, debes fijarte en aspectos como Al regresar de una zona con mucha tierra, arena o barro, es prudente bañarlo, ya que esta suciedad puede incomodarlo mientras duerme o hace su vida diaria. Si tiene más tiempo del recomendable sin bañarlo, es necesario hacerlo para mejorar su calidad de vida. Después de hacer una actividad física o de un día donde hace mucho calor, se puede bañar al perro para refrescarlo. Como último, y la señal más tomada por la mayoría de las personas, es bañarlo cuando huele muy mal. Ten presente que si bañas constantemente al perro, este puede sufrir enfermedades en la dermis. Esto se debe a que los perros tienen una capa de aceites protectores, la cual desaparece con el baño constante. La edad recomendada para empezar a bañar a un cachorro es a partir de los 4 meses en adelante. Además, debes tener ciertos cuidados a la hora de bañar al cachorro. Y son los siguientes. Jugar con él durante el mismo proceso del baño. Esto lo ayudará a hacerlo más llevadero. El agua debe ser tibia, rumbo a caliente. Y los productos que vayamos a usar tienen que ser para cachorros exclusivamente. Trata suavemente al cachorro. Haz que disfrute de esta nueva experiencia como lo es el baño. Ahora conoce algunos productos que nos serán útiles a la hora de bañar a tu perro. En primer lugar, los champús. Puedes optar por algunos que traen varias funciones en uno solo, tales como antipulgas o garrapatas, aromatizantes caninos, suavizante de pelo. De igual manera, un secador permite acelerar el proceso de secado del can. Y las toallas húmedas por su parte nos ayudan a limpiar las zonas como las orejas y el ano. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cuánto tiempo tienes que bañar a tu perro. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. ¡Suscríbete al canal!